Acá estamos cogiendo el chorizo por la mitad Ay, lo estaba agarr... Hoy vamos a romper la rutina Siempre hacemos cosas con Discord y videos animados Pero viajé miles de kilómetros para ver a mi amiga Stab Este video estará muy divertido Así que dicho esto, les doy la bienvenida a mi especial Minion de suscriptores Chicos chicas, como pueden estar viendo Estoy con Star Estamos juntos aquí, como pueden estar viendo Vamos a cocinar y voy a filtrar Mentira, mentira Estamos usando guantes, voy a usar guantes porque Somos personas limpias y no queremos mancharlos Con los ingredientes que tenemos por acá El día de hoy vamos a hacer Galletas Me traje mi taza verificada porque vamos a preparar galletas Un choripán y también chocolate caliente Podremos lograrnos, nos saldrá bien A Star se le verá la cara Te verá la cara, Star ¿Qué? Te veremos la cara, Star Así que bien, vamos a enseñarles Como preparar galletas con diseño De Capitán Gato y Star Hemos abierto una panadería antes Junto con Star en Discord Hemos tenido varios negocios También como un McDonald's Y el día de hoy Damas y caballeros En la vida real Galletas Así que enséñanos Star ¿Qué tenemos que hacer para hacer galletas? Van a hacer galletas con glaseado Así que esta parte de acá Es para el glaseado Y vamos a hacer Masa de galletas desde cero Pero... Pero Capitán Gato es un flojo Y compró masa de galletas preparada Aguante los flojos No, porque no quería comprar... ¿Harina? Usamos un bowl a tu preferencia En este caso vamos a usar este bowl blanco Es bastante grande Y curiosamente la parte de atrás del bowl Dice Twitch.gr Y a Ronald Capitán Y después de eso le colocamos mantequilla ¿Por qué le colocamos mantequilla, señorita Star? Eh... No sé ¿Quién creó las galletas? Mantequilla A continuación la chef de Star Le va a colocar mantequilla Atentos Y ahora vamos a tener que romper un huevo Así que... ¡Ah! Ay, Star Star, cuidado con el huevo Calla El huevito Star tiene un huevo Huevo, Star Se ve el reflejo de mi cara con el huevo Cara liqueada, confirme Y ahora vamos a empezar a hacer La cosa que está haciendo Star, amigo ¿Qué hace Star? Es que estaba en las paredes, ¿sabes? Entonces ahora tenemos que ponerlo abajo ¡Huevo Spiderman! Lo voy a batir con una batidora ¡Ah! Con la batidora a continuación Star va a empezar a batir todo Al parecer todo está bajo control No ha pasado nada malo hasta ahora Pesa mucho Está quedado como raro Ya me aburré de poner la masa Parece crotolamo ¿Qué es eso? Parece crotolamo ¿Qué es eso? Voy a preguntarme qué No sé qué es Tienes que decir qué es crotolamo A continuación Star le va a comenzar a poner la Mari ¿Cómo se llama eso? Se llama... Polvo de Vitus A continuación partimos otro huevo No, estamos comiendo Eso está lindo Y bueno, tenemos nuestro huevo ya roto Así que a continuación agarramos las manos Y empezamos a batir Pues bien, empezamos a batir Es una lástima que esta receta no tenga papa Porque la verdad se me hubiera antojado mucho comerme una... ¿Qué es? Aquí un poquito Vamos a pasar la mezcla aquí Como pueden ver está agarrando una textura bastante densa Esto es gracias a nuestra chef profesional Star Vamos a empezar a raspar la masa para que no se quede nada pegado Editor, anima a la vez que conocí a Star Estaba yendo con mi Ferrari, último modelo Y de la nada tenía sed Y me pasé por un Oxxo Y tipo necesitaba tomar algo de agua Comprar chucherías Ya sabes Entré al Oxxo Y ahí fue donde la conocí En un taxi Un camino a todo Entonces la vi y le dije ¿Quieres que te saque de este lugar? Yo te puedo dar fama, dinero y fortuna ¿Qué mentira? Y me dijo ¿Qué le dijiste? Me dijiste ¡Acepto! Y luego te subiste de Ferrari y no fui un puto Le dije boleto, factura A continuación le ponemos una bolsa encima Para luego ponerlo en la refrigeradora Durante 10 minutos Durante 20 minutos Para que esta pasa pueda, pues, enfriarse En realidad no es con este tipo de bolsas Pero no compro otra, así que bueno ¡Queremos bolsa del Oxxo! Obligatorio usar la bolsa Siempre pónganle bolsa encima Que parezca delantero su masa Y luego de ponerle la bolsa encima Lo ponemos en la refrigeración 20 minutos exactos Y luego sacamos la masa Para ya ponerle los decorativos Y luego al horno A continuación, damas y caballeros El perro Bueno, luego de haber metido A la congeladora durante 30 minutos O un poco más Porque me puse en el TikTok Tenemos nuestra masa La cual está Igual Igual Por lo que vamos a volverlo a hacer ¡Ya! ¿Qué decía? Vamos a caer con esto Así que bueno, vamos a ver qué tal sale Ahora Star va a hacer una ASMR mantequilla Escuchemos A continuación, Star nos va a explicar La técnica de cómo colocar mantequilla Correctamente Star, cuéntanos Agarra la mantequilla así Y le das un putazo Y empieza a hacer así El truco para que la mantequilla se adhiera Es pedirle amablemente de que diga Oni-chan ¿Y si hacemos un muñeco? Así que ahora vamos a proceder a poner la masa Tenemos una cuchara de pingüino ¿Cómo se llama el pingüino? Juan ¿Cómo me llamo? Juan ¿Cómo te llamas? Juan ¿No puede ser el héroe? Juan Star procede a sumergir al pingüino Juan Con la masa fría Colocamos un poco ahí Seguimos colocando más Para poder tener una buena base de galletas Le estoy dando palmaditas a una galleta Bueno, mientras estar le das Dando palmaditas a la galleta Para poder dejarla total Y plenamente plana Eh, no sé ¿Podemos cantar bien chicos Mientras que vas terminando? Y lo pelle en el río Una vez que tenemos nuestras dos bases de galletas completas Y que nos sobra un chingo de masa Procedemos a... Meterles al horno Estábamos a punto de meter la masa en el horno Pero nos dimos cuenta que nos faltó ponerle arena Ay Dios Lamentablemente tenemos retraso mental Y estamos preguntándonos ¿Por qué sería tan aguado? Así que procedemos a ponerlo en el bowl de la derecha Para que pueda agarrar un poco más de consistencia Así que bien Tenemos nuestros dos moldes de pizza Para poder preparar nuestra pizza got Literal Esto está duro Está Está duro Está Vamos a proceder a Hacer el glaseado Primer paso es poner azúcar Un momento Pero Empezamos a colocarle agua A la azúcar Con nuestro potecito Epico Les presentamos las nuevas galletas Con como Cien mil likes Y abre un canal de cocina No mentira Nunca voy a hacer eso Pero cien mil likes y parte dos Como se mueve esa cucharota Le ponemos más azúcar Y 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 más azúcar Después de haber estado removiendo Y poniéndole más azúcar Hemos logrado conseguir una textura Más o menos así Así que le vamos a poner un poco De esencia de vainilla Para ver a qué sabe Bueno parece que le ha puesto No parece esencia de vainilla Yo pensé que iba a ser de color vainilla Pero me parece de color negro Procedemos a seguir moviéndolo Está bastante Pero bastante pegajoso Chicos de YouTube A ver Abre la boquita Es momento De la parte más divertida De este video Decorar nuestras galletas A continuación Vamos a poner el glaseado Dentro de nuestro chisguete Que es el de acá Vamos a ponerlo Metemos el cum Y empezamos ¿Qué se hizo? Estamos empezando a decorar Nuestra galleta ¿Qué se hizo? Vení va a ser un poco menos Voy a alta paja Usar tu mamá ¿Qué has traído el papá Noel? Papá Noel tiene cum en la cara Entonces Vamos a ponerle Una gotita Solamente Una gotita de colorante azul Quedo perfecto WTF Hay que todo bonito Hay que todo muy bonito Pero ponle con confianza Ponle con confianza Y el resto con la cucharita ¿Sabían que el 50% de las personas Que ven mis videos No están suscribiendo? Si ves esto Suscríbete O papá no le va a aparecer en la noche Y te va a comer Estamos haciendo un mix Está saliendo rosa Papá rosa Somos Capitán Cat Y un VTuber Y esto es Junior Masterchef Ok, entonces Primero voy a colocar ¿Cómo se dice hacer? Voy a hacer un sombrero En cima del Eh, snow ¿Cómo? De mi hombre de nieve Sí, está bonito Aunque no parece un muñeco de nieve Ok, entonces Vamos a ponerle Algunas de estas Primero voy a agarrar Unas cosas Eh, entre los ojos O no sé Es como Ha 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 Tenemos un papá noel Tipo Regresionero Y tú igual quieras que no Esas cositas Parece como si fuera Un hombre de nieve Sacando rayos Al alrededor Sí, bueno Lo voy a cubrir con azul En algún caso Yo lo dejaría así Pues bien Star Lo terminó haciendo así Personalmente Me gustó la más de la anterior forma Aunque ahora que lo veo Tampoco se ve tan mal Star ¿Qué opinas de eso? Está muy bonito Pero cada vez Está que se deforme El mío está más gol A continuación Star le va a poner Chispas a los costados A su hombre De nieve Chispas al gusto Chispas al gusto What the fuck El mío está más bonito Pues bien Al final Así quedaron las galletas La de la izquierda Es la de Star La que parece así Me apoco Y la de la derecha Es la mía La que está Gol Voten en los comentarios ¿Cuál de las dos Ha sido su favorita? A mi parecer Sinceramente Siendo total y plenamente honesto La mía está gol Así que pongan Capitanga Tu veida está mejor Si es que le gustó más la mía O Star Tu veida está mejor Si es que le gustó más la de ella Lo vamos a poner un rato En la refrigeradora Para que pues se ponga Frío Y que la masa Se termine de congelar Y como Star está todavía con hambre Vamos a hacer algo especial Que he comprado Para hacer el día de hoy Pues bien Como el video se hizo muy corto Y Star tiene un poco más de hambre He decidido darle un regalo Un chorizo ¿Y qué es mejor que un chorizo? Dos chorizos Exacto ¿Y qué es mejor que dos chorizos? No por favor Yo nomás Tenemos seis chorizos Que vamos a cocinar En esta sartén Y le voy a hacer solamente uno Star Pero puse seis Porque tengo retraso Así que chicos Les voy a enseñar un tutorial De cómo cortar un chorizo Acá estamos cogiendo el chorizo Por la mitad Lo estaba agarrando Te vas a cortar el dedo No Te vas a cortar el dedo Mentira Hay agua Cortó el chorizito Se cortaba un dedo Boom Tenemos listo nuestro chorizo Frankfurt ¿Es Frankfurt el chorizo? No sé qué es eso la verdad Así que bien Después de haber hecho esto Con nuestro chorizo Lo que tenemos que hacer Es simple y sencillo Colocamos un poco de aceite Alrededor de nuestro chorizo No tengan miedo Esto va acá con confianza Se le pone aceite ahí Lo embarras Lo pones Lo sumergen Lo menjurges Ayuda ¿Te gusta el aceite Sam? No ¿Quieres que me ponga aceite en la cara? What the fuck Una vez que tenemos puesto el aceite Así no se hace No tomen esto como un tutorial ¡Le prendemos fuego! No sé qué tan fuerte sea eso Me estoy quemando el dedo Quería mostrarles este dibujo que hice Y este también Ok, sigue mostrando el chorizo Tenemos a nuestro chorizo ¿Qué son esas cosas blancas Que están ahí Están Reposteras Cuéntanos Chorizo Ya se está haciendo ¿En serio? Sí Les vamos a hacer un ASMR ASMR Chorizo A continuación Después de haberlo dejado en cocción un buen rato Vamos a voltear el chorizo Así que con atención Se coge el chorizo Y se le da media Una vez que le hemos dado la vuelta al chorizo Procedemos a voltear el otro ¡Ah! ¡Qué bien! Star, ¿cómo ves el chorizo hasta ahora? Tú que eres experta con los choripanes No compraste chimichurri No compré chimichurri Porque no había en el Oxxo Ni en el Oxxo Ni en el Walmart ¡Ah! A continuación Para que el chorizo tenga una mejor cocción Le pedimos que diga a Nichan Star, por favor Chorizo, dale Deseo Nichan ¿Puede que se quema la parte de atrás? Así que eso Es una buena señal ¡Ah! Así que con nuestro chorizo ya finalizado Lo sacamos De la sabote Aún no está Está crudo Se me está cerrando el chorizo, Star Pero como pueden ver El chorizo ya está casi terminado Y pues bueno Quería agradecerles por el millón Mientras que hago chorizo con Star La verdad te ha sido un número increíble Quebró Star, puedes enfocar el chorizo Star ¿Cómo te sientes tú? ¿Tipo aspiras llegar al millón? Una de que me mato Ok Una vez que el chorizo esté negro Como el corazón de tu crush Apagan la jardín El chorizo se puede malograr Sí, mira Hasta que se malogra acá Te estoy viendo que ya está cosido Ahora cargando la cámara Y comandante, gato Ahora que estoy agarrando la cámara Vamos a grabarle La panorámica Puesto que ya dejamos de ver El metro cincuenta y ocho de Star Estamos ante un tinaguit Mira esa cocina de calidad, papá Amo a mí ¿Puede dejar de cerrarla, mi chorizo? Vamos a proceder a cortar los panes Con nuestro cuchillo experto Un papelito para cada uno ¿De qué animal viene el pan? Están me acaban de mirar con una mirada Que no quiero volver a devolverle la mirada Nunca más el todo a mi vida Tenemos aquí al pangot Les presento a mi mejor amigo Quizá que gare Se llama Juan Eso Haz la voz de Luisito, comunica Tenemos Nada más Y nada menos Tu pan con chorizo Y nos ha costado Solamente Un dólar Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto Amo a mí Vamos a proceder a ponerle Papas al hilo Procedemos a ponerle cremas Crimas al gusto Y una vez que le hemos colocado La cantidad que quieras De ketchup y mayonesa Tenemos nuestro Churipan Ya Como te sientes de estar Has preparado un choripan exitosamente Tienes mucha mayonesa Vamos a darle un mordisco al mismo tiempo Así que a la cuenta de 3 3, 2, 1 Mi mordida es tan pequeña Que no llega a comer nada Mi mordida es un choripan Pues bien, esto ha sido nuestro choripan La verdad está muy rico Y para acompañarle al choripan Le hemos traído un par de cosas más Para poder tener nuestro menú completo Tenemos No solamente el choripan Sino pues también las galletas que hicimos Y por último Algo para tomar Star, tienes sed Se acaba de ir a comer el choripan Y después de haber terminado Nuestros choripanes Le hemos puesto Unos súper chocolate caliente Para que nos dé Una diarrea explosiva ¿Qué opinas al respecto De nuestras galletas, Star? Tu galleta quedó horrible Mi galleta está horrible ¡Gol! Bueno chicos, básicamente Este sería nuestro menú Esto es lo que vamos a comer El día de hoy Porque somos unos campeones Hemos llegado al millón Así que bueno Quería agradecerles Ya que gracias a ustedes Todo esto es posible Gracias a ustedes He podido venir a visitar Star Y pues cocinar todas estas cosas Que pues Tan épicas, ¿no amigo? Así que nada Ahora el editor A partir de ahora Anima esto Vamos a darle una probada A la galleta Y vamos a decir ¿Qué tal ha quedado? 100.000 likes Y traemos una parte 2 Cocinando lo que el comentario Con más likes debajo De este video tenga 3, 2, 1 Sabe a miel Y esto es todo Si quieres ver mi reacción De cómo fue cuando llegamos al millón Entra en el enlace del comentario fijado Y bueno Muchísimas gracias de verdad A todos por su apoyo Amo crear contenido Y hacerlos reír Por lo que Aquí me tendrán Por muchísimos años más Chau Chau